Estás participando, tú no puedes apostar. Sí, o sea, tú tienes que poner el dinero, pero no ganar. Hombre, no, no me sales bajo el cero y no con quién. Oye, bueno, de este lado tenemos a Liz y a Jessy. ¿Cómo les fue, chicas? Muy bien, pues vamos ganando. ¿Es cierto? ¿Vamos a ganar a Ninjarín? Sí, o sea, en representación de la chica. Vamos a hacer una apuesta. ¿Cuál? Si ganan los hombres, ¿qué onda? ¿Ninjarín qué rollo? Ninjarín que se quite la máscara. No, no, pero él va a ganar. Ah, este... No, ya los lava. Ya sé, si pierde Ninjarín va a cuidar a sus dos bebés. En vivo. En vivo. Ok. Aquí, va a estar cuidándolo. Si pierde. Sin niñera. Muy bien. Sin niñera. Es que ese no es un castigo para mí. Para mañana, porque hay que venir a ver a la piscina mañana que las traiga. Ah, sí, exacto. Sí, pero no es un castigo. Ah, bueno, entonces ponle un castigo de verdad. Sí, es su castigo. ¿Qué te haga de comer? No, 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 no me hace, me compra. Ay, perdón. Perdón. No es cierto. ¿Cuándo vamos a desayunar, Morito? ¿A dónde? Con la familia. Les tengo que contar un secreto. Resulta que Liz, cuando nos ponemos de acuerdo para el Showtime, le escribo los martes en la mañana y siempre desayuna. Es que ahí, a ver, ¿qué? Siempre desayuna en un restaurante que acá en Monterrey es de mucha tradición para los abuelitos, que se llama Pallax. ¿Está ahí en el Pallax? No, no puedo decir malas. ¿Está ahí en el restaurante comiendo las enchiladas? Es que lo que tú no sabes es que de ahí brotan las ideas. Voy con los meseros y pregunto qué hacer y ellos nos dan. Son ocasiones especiales, boy. Pero entonces eso quiere decir que a Ninjari no le haces de comer. Pues es que no hay tiempo por el Showtime. Entonces no te hace de comer. La verdad no, y si hay tiempo, mi hija. No sabe hacer de comer. ¿Qué sabes hacer de comer? No, 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 no. ¿Qué sabes hacer de comer, Liz? ¡Puedo hacer! Si ya solo sabes hacer pastelitos. Voy a hacer huevito. ¿Qué? Vamos directo en México. Ah, saludos, México. Muy buena para las manualidades. Ok. Solamente sabe hacer pastelitos. No, y centros de mesa. Y centros de mesa. Y bolsitas y cosas así. ¿Pero de comer qué hacen? Huevo con chorizo. Huevo con chorizo. Chorizo con huevo. Chorizo con huevo. ¿Es lo mismo? Miguitas con huevo. Huevo con miguitas. Es lo mismo. Hay dos platillos nada más. Pan tostado con mermelada. Pan tostado, cereal, huevito, hot cakes, cereal con plátano. Ajá. Leche. Ajá. Este, ¿qué pasó? Le voy a hacer una anécdota. Sí. Le dije la otra vez a Liz, le dije, eh, ¿me haces unas miguitas con huevo? Me dijo, es que no hay tortilla. Le dije, no me hacía con el tenedor. Pato diciendo, ¿qué contenedor? Pues si no hay tortilla, ¿puro huevo? ¿Puro huevo? ¿Pues es lo mismo? ¿Entonces es huevo? O sea, ¿cómo? Las tortillas para hacer las miguitas con huevo. Te lo comiste a ti, ¿te lo comiste a ti, amiguita? Sí, sí, sí. Tengo una pregunta, ¿y a ti la morita te hace de comer? ¡Claro que no! Ah, te creas, sí. Sí me hace sándwiches, cereales y mecha lonche. No está aquí. Oye, ¿pueden echarme la mano con tu juego porque estoy batallando? Uno, tres, dos, tres. ¿Por qué siempre llegas con comida comprada? Porque muchas veces no como en mi casa, no tengo tiempo para comer en mi casa. Y llevo ya con comida. Todos los días. Casi todos los días. No, hoy sí comí en mi casa. Hoy sí comí en mi casa. No nos trajiste. Porque nada más me hicieron a mí. Hoy sí.